Amigos de Hexa TV, ¿cómo están? Yo soy Ivana y estamos en el día uno del Tecate Emblema para preguntarle a la gente a quiénes creen que se parecen. ¿Ustedes creen que estarán en lo cierto o no? ¿A quién han dicho las personas que tienes parecido? ¡Ay! ¡A nadie! ¿Cómo que a nadie? No, a ningún artista. ¿Y tú sientes que te parezcas a alguien? Este... no. ¿Cómo es que es nadie? Creo que no. ¿Y tú, Carlos? Ay, este... no sé. Creo que algo de Jaime Camil, ¿no? Tengo. Justo, sí. El peinado. ¿A qué famoso crees que te pareces? Ay, qué complicado. No sé. ¿A ti te di ya más chance de pensar? Híjole. ¿A Phile Eilish? No. Pues me encanta. Yo creo que sí. Los ojos justamente son idénticos. El cabello también. ¿A qué famoso o personaje han dicho que te pareces? Ah... 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 ¡Nikki! 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 Me encanta. Si te dicen que te pareces a un famoso, ¿tú cuál dirías? Me han dicho que a Maluma. ¿A Maluma? Sí te encuentro un parecido, ¿eh? ¿Te han dicho que te pareces a algún famoso? ¿Y cuál? Sí, varias veces. ¿Y a quién? Al mimoso de banda. O... No, nada más. Nada más. Nada más. Me parece excelente. Ahora eres el mimoso. No, nada más. Nada más. Nada más. No, nada más. Desde la mañana. ут . Gracias por ver el video.